Y ya lo más honesto que usted pueda No sé si ya Maiko la hizo o no sé Pero vamos a preguntarle acá Estábamos hablando de patronas hace un rato Entonces estábamos hablando ahí que la Karina aceptó públicamente De que sea la patrona de como se llama Sí, ella más que todo es su persona Es cierto, entonces como se siente usted siendo la mera mera Que solo prenda los dedos y viene a cuantito de regreso Es que yo no puedo actuar de otra manera No, pero sea sincera, si usted quisiera Coche regresaría o no? Yo digo que sí Yo sí, es que eso es más desearía Solo esperar, o sea que le digan dele al apellido y ya cae Pero digamos si un dao caso usted No, o sea que mira pues es que Coche está solo que diga Venga mi hermano para la apellida Yo estoy esperando el llamado cuando uno va a dejar papelería en un trabajo Esperando el llamado, está nada más No, es que no ya Hay que mover el barril Bueno, si tal vez se van a ofender Algunos, pero no sé Marvy por todas las zonas que ha estado y todo eso Y todo lo que se ha visto No es como asco Ya no, pero como cosas Ya no le lo traía Yo soy de aquí mucho Hizo cosas que no le graban Sí, dijo más que todo Ahí si ya le dieron ya Ya no podría estar con él Ya lo vea Ya lo vea O sea que ahorita por ejemplo si usted se va a dar la oportunidad de hacer con otro muchachón O sea, pues si usted más adelante Un muchacho así como... Como se va a quedar para decir santo Se va a estar de monja Galán Se va a estar el padre Tal vez le convence al padre Y al marido No, yo le digo a la Kelly O le gustaría estar con su muchachón Ahí como de 22 años Moreno Algo colochón Ah, medio pasoncito No sé Medio pasoncito O sea, no es que uno hable Que no supo Me gusta que colochito como paradito No, no le gustaría así Ay, baldito De buen tamaño Y a la nora Para allá No deja que quitar No, yo le estoy diciendo a la Kelly La nora le está diciendo a la nora Ni por más que Tiene como seis Vos todavía quiere buscarlo Si, ¿verdad? Si, madre Que anda en busca ¿Quién fue una mujer? Qué valor Qué valor Qué valor Eso fue lo que le enseño a doña Betty Ya vio, eso es lo que le enseñó a usted Ah, anda con varios A ser golosa Anda, sí Usted respeta doña Betty Ay, yo sí ¿Usted respeta a las personas que ya tienen mujer, va? Sí, está con Conejito Sí, el Conejito El Conejito es malo No, pero a veces se pone brava cuando la Nora molesta a Conejito Cuando los saca chavos juntos, la van a pelear Pues sí, Kelly, entonces sería bueno que se diera la oportunidad con el que ella quisiera Mira, pequeño, yo le voy a decir unas cosas Los que vengan de aquí en adelante, pónganse vivas Porque van a ir buscando dos pobres a la vez ¿Dónde vivir? ¿Y dónde comer? Para que les prepares la comida Es un ejemplo Hay muchos que se les pueden acercar ahorita Por interés, son unos interesados, unos mañosos Yo te lo digo porque yo los estoy viendo No, o sea, yo los puedo ver, digamos Al menos yo no me despido Soy una persona tranquila ¿O qué opina? Sí, eso sí tiene razón Sí, usted está consciente de eso No eres interesada, yo me interesa Es cierto No, pero usted está consciente de eso? No Le puede caer Sí, pero uno no lo identificaba Ah, tenaza no me lo identificaba ¿Y cómo usted lo identificaría? Ah, muy fácilmente Por ejemplo ¿Cómo identificaría que es por amor? ¿Y cómo identificaría que es por la casa? No, pues... ¿Se hizo práctico? No, pues... ¿Se hizo práctico? No, pero si le demuestra que sí Con la realidad solamente Ah, pero tampoco Está buscando nombres Solo para poder adquirir Está viendo cómo me saca la misma No, no soy tanto así como Marvy Que ni viene y dice Venite para acá Y va como que es A ver qué Ya salieron A entregar hasta lo que no tiene ¿Te vas a entrar? Ya hay uno en la mesa Ya, abrió pues Voy a continuar un rato Ya, voy a continuar un rato Ya, voy a continuar un rato Que estábamos a poner fuera ¿Quién es el tío? Si, si, si Ya estamos al aire libre ¿Quién es el tío? ¿Quién es el tío? ¿Quién es el tío? ¿Quién es el tío? Llévese 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 Ahora que el tío está prestando su mochilita La vividora quiere llevarle al marido ¿Por qué le dicen vividora? Porque soy igual que usted ¡Ahora madre! ¿Por qué? ¿Por qué así como nosotros como? Porque soy igual que usted Si comemos a lo fácil ¿A lo gratis? ¿Quién dice que nosotros comemos a lo fácil? ¿Le iba a preguntar yo? ¿Qué es eso Nora? ¿Ah? Nosotros comemos porque legalmente Yo no como a lo fácil Vieras que penqueando Hoy a medio día estamos quemados Pero mire pues tío No trabajan como yo tío ¿Para qué trabajo hace usted? Ay dios Yo sudo bastante ¿De qué? ¿De qué no lo hace? Es el trabajo de subir y bajar No, pero porque suda bastante ¿De qué trabaja usted? Hay un montón de trabajos que hago O sea que usted trabaja Dígame dos trabajos nada más O varios O varios Yo trabajo de ¿De para que aloe? Mejor no Se vaya a burlar de mí No, no, claro que no A mí no me gusta No, ningún trabajo Todo trabajo Siempre y cuando no se vaya a robar Pues sí Ay yo ya sé por qué Ella no va a decir ¿Qué trabajo es la cuchara? ¿Es el pañil? ¿Es el pañil? ¿De eso era va verde? ¿O qué me estabas diciendo? Que trabaja con la cuchara Perdonen por mi inocencia ¿Verdad? Pero yo creo que ¿Qué más trabajo puede hacer con la cuchara? Es el pañil O también puede hacer comida Con cuchara Meneando ¿Para eso utiliza la cuchara? Si A hacer chel Dile el tío Me llega No pues la lora sigue Ay si Bueno Kaley ¿Qué le parecieron los solotes? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Si Está bien, está bien Me da gusto saber eso Ya pues En unos días Usted va a estar acá Estrenando La Casa ¿Qué le parece eso? Disfrutando más que todo Ya cualquier día de estos Usted se va a levantar Y Va a ver ¿De qué lado sale el sol? No O sea que no debe ser Que acá Ya no va a ser Si porque allá no mira cuando sale el sol También ¿Qué ven? Una ventana Si De ahí de la ventana De ahí de la ventana De este lado Como me señala la ventana Me llega la Kaley Me llega O sea que El bebé Va a nacer acá Niño o niña Va a nacer acá Kaley Aquí ¿Dónde se va? O sea cuando le agarren los dolores Aquí se va Componer Le decimos nosotros Al hospital O a un privado Al hospital Al hospital Me pregunto ¿Quién tiene el hospital aquí? Yo ¿Cómo se se ve el hospital? ¿Se puede mostrar? No ¿Es grande la rajada? No ¿Así se lo hicieron? ¿Grande la cicatriz? Si No No creo El hospital así parado Lo hace No Si no tuviera Kaley Es que no tengo nada Es verde Es verde ¿Cómo leas de verde? ¿Cómo leas de verde? Si pasó verde No 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 sé de que me están hablando Yo lo hice así Pero Me empujaré así Se quedó con la boca abierta Se había acostumbrado a verlo día a día ¿Ya lo habías visto? ¿Cierto Nora? No ¿Ya viste la casa de Tarfán? Es que yo era chita No A la Araceli mi hermano así se refiere No 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 hombre ¿La Araceli lo tuvo? ¿A la Araceli? Ah si Ella fue al hospital y paraba Si 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 Queda muy feo Queda muy feo Pero es más fácil Porque es más económico Hacerlo así Es más Es más difícil A veces depende del doctor Pero la mayoría de hospital La mayoría La mayoría No hay ¿Por qué le digo yo? Porque supuestamente Dicen que es Más económico Como que es más Es más fácil Es más fácil No hay riesgo Si En cambio cuando lo hacen así ¿Ves? Pero yo voy a un hospital de Escuintra Y a todas las mujeres que estábamos ahí Así acostados Pero mira pa Es que las mujeres de antes Claro Las mujeres de antes Estas aquí están operadas De ahorita todavía De ahorita Son segundas Las mujeres segundas Son las que están ahí Abriendo de aquí abajo La segunda Las primeras son así Un año tienen nene Y así se lo tienen Aquí Así Si ¿Usted tiene diabetes? Yo no Yo no Normal Ya sé que Hoy en día ya casi nadie El último niño Que no lo pudo tener ¿Sabes qué pasa hoy en día? De que como se asustan Porque como las máquinas Que le meten Que miran Se asustan Se asustan Pero la mayoría En los hospitales En los hospitales No hay billetes Aquí como mucha gente Ya se acostumbró De que en un sanatorio Es mucho más rápido Más fácil Y todo Lo que hacen es Prepararlos Ya sea uno a su vaca Un pedacito de terreno Una a su moto Y listo Cuando llega el momento Al sanatorio Es cierto Pariendo Incluso se meten a deuda Como se meten a deuda Solo por el sanatorio Es cierto Sabiendo que no hay como Hay que ir al hospital Si todo lo necesitan Te van a dejar morir Eso si es cierto Porque cuando llegan En el hospital Se tiquizate Ya viste No había billetes Pero si Para que me voy a echar una deuda Encima Si apenas Si Solo pedirle a Dios Y me llevas al hospital Es cierto Si me voy a llevar tu DPI Por si un caso Moringa Así te reconoce Que no Lo que pasa es que el tío Se asusta Y después las mujeres Dice el Tal vez así van pasando mujeres Ojalá que no las operen Dice Pero esta Despacado No, si yo el tío Era moringa Jajaja Matillo ¡Hala tío! Tío Agapado Tío No sirve entonces Dice verde Paraguay Dice el verde Usted ya No No Jajaja ¿La olla le sirve? ¿La olla le sirve? ¿La olla le sirve? ¿La olla le sirve? Cállese tío Dice que Hoy no le dieron caracol ¿Se convierten? El hombre que esta encapado le sirve Mira pues El marido de mi hermana Que esta en el centro Este Me dijo Mi hermana Me dijo Que Roberto Se llamaba el Para que Roberto se opero Y en donde Le digo Para que tiene Una velnita Que esta en medio De los huevos Los huevos Le cortan una velnita Así Y ahí No se que Que le quitan Para que no pinta La semilla Ajá Para que no pinta Dijo Revisen la velnita Al viernes Jajajajaja Jajajajajaja Jajajajaja Al hospital No se Yo solo le estaba preguntando Para anticipar Porque hay unas que A veces prefieren tener en la casa Lo que sigue Lo que sigue Ahorita va a decir Como ejemplo La calle salimos de lo que es La plena de la casa Que estamos hablando No mas de Dos semanas Vamos ya Entregando Cuidando No mas de dos semanas Ya Osea ya Ya eso Y después Sigue lo que es Ir a hacer nuestro sonido Para que Revelación Vamos a ver Que va a hacer al final Porque yo creo Cuantos meses tiene que ir A los seis meses A los seis meses Ya el doctor dice que se ve claro Ya no hay Digamos Falla En que Me confundí O se confundió la maquina Hagan dos mas de familia Tres, seis, siete, ocho Tres meses Después ya viene lo que es El baby shower Creo yo Y pues A esperar Nada mas el cuchillo Espera la Espera la cama Espera la cama Como la Kaylee ya es la tercera Yo me imagino Que Puedes saber Que pasa Kaylee pero se va a operar Así va a seguir Para el público No porque Si lo tengo así Nada mal No me operan de una vez Sino que esperar Los cuarenta días Y después Pero digamos Que opinan ustedes De que Sigue Funcionamiento Mejor de que el lineamiento Ahí normal Porque de repente Dios pone un buen hombre En su camino Y que tal va a querer Su hijo y ya no va a poder No la cosa es de que Tal vez No quiere va Hay mujeres que ya se hostigan Ya muchos hijos Se hostigan En el sentido de que Se cansa Es una debilidad Para la mujer también Solo imaginate La Kaylee con tres hijos Está castigada A estar digamos Como siempre Vamos con ese Aunque no es ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Como que ella está siempre ahí Al estar pendiente Siempre de sus hijos Mucha gente dice Ah no es que uno con hijos O con una mujer Con hijos Y toda la cosa Puede salir adelante Es cierto Pero se complica un poquito más Te das cuenta Ella Kaylee siendo mujer Se va a trabajar Tiene que tomar el riesgo De dejar a sus hijos Con alguien más Que posiblemente No se los va a cuidar bien Les va a pegar No importa si se va para la calle Todo el mundo se los atropea No se los va a decir Un accidente Es un ejemplo Por eso es de que Cuando digamos Por ejemplo Aquí va Yo creo que Tú has tenido hijos Aquí tienes hijos Vos también Salís a chambiales Y tu mujer está cuidando De tu hijo Digamos que vos estás prohibiendo Digamos como la comida En un momento Vos ya no prohíbes esa onda No te queda de otra No te queda de otra La mujer Que vea que hace Cosa que Digamos Le toca a muchas mujeres Y si salen adelante Porque si salen adelante Eso es mentira De que La mujer se va a morir de hambre No La mujer mira que hace Pero sale adelante Entonces el problema Es que se complica más Y los niños No tienen la misma El mismo cuidado El mismo cuidado Solo para que te das cuenta Si la Kaylee No tuviera a su papá Digamos Así con ella ¿Quién le cuidaría a sus hijos? Kaylee Tendría que estar pagando ella A alguien de confianza Y por muy de confianza que sea Familiares, tíos, primos Lo que sea Termina a veces En violación A los niños O abuso Tomándole fotos Desnudos Yo no sé Eso no es de que yo sea exagerado No que es Porque pasa Pasa Yo no lo digo por exagerar Aquí hay muchos temas Que se han visto ya De temas de niños menores Ya Que han venido a traer De una vez el Ministerio Público Se lo han llevado Por esa vozada Por donde hay Hay varios aquí Que ya cayeron ¿Por qué? Porque de donde sacan fotos De niños No sé así Desnudos Son huecados Pero pasa por eso mismo Un ejemplo La Kaylee se viene Ahorita para acá Digamos que Se viene para acá Aquí con nosotros Pero no sabemos Chupacabra No sabemos Con qué intención llega No es que lo esté haciendo No lo estoy ocupando de nada Pero le damos un ejemplo De que en casa La Kaylee tiene una persona irresponsable Digamos que lo visita Para atrás Ese es un ejemplo Que yo puedo poner ahí Nada más Entonces la Kaylee está en esos riesgos Mientras que si Proveyendo a Kaylee Día a día El billete Para la comida Que ella no tuviera necesidad Digamos De salir Ella estaría mirando El Cristo Con sus hijos Al menos así lo veo yo Si la gente no lo ve así Pues Cada quien tiene su forma De pensar En este caso Pero digamos De que Siento yo que es una manera Digamos correcta El hombre trabaja La mujer cuida los niños Digamos La mujer también puede trabajar Pero se puede entundar O algo así Porque si digamos Si tu mujer tuviera mejor trabajo Ganara mejor que vos Te quedas cuidando Los niños Así que ella que chambea Para ver películas Novenos Es cierto Es cierto No sé Eso es mi pensamiento Hay que preguntarle al tío Que ella se quede cuidando El tío O sea Que ella dejaba a sus hijos cuidando Como los míos ya están grandes No pero antes Antes Este Mi Mi cuñada Mi cuñada Mi cuñada Y de ganar mejor Gana mi mujer mejor que yo Y trabajo siempre yo No Sálgase de aquí No A mi me gusta Porque tengo que cuidar la Kelly No 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 Es suficiente Como ya la descubrimos Por eso Ya quiere hacerse el bueno Ya Quiere hacerse el mejorcito De para que le dijimos Que si la gente dice Que para afuera Para afuera Es cierto El público El público Lo que quiere Con el público Con el escubidú 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 ¿Y ustedes sus hijos cuidados? ¿A dónde? No, porque es tan grande ¿El más pequeño quién es? ¿Quién es más pequeño? Ahí está el pequeño Miren como se mete en el fondo 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 Tal vez se lo echaron Tal vez Así está la cosa Próximamente Kaylee No se preocupe que ya Vendrá otro en camino Bueno yo no sé Si no dijera Kaylee si iba a dejar O ya hace ya mucho o qué No, pero a veces no hay problema No hay problema A veces la soledad es dura Si o no La soledad es dura La soledad es dura La soledad Tiene que preparar la gallina Llevar su caldo La tortilla bien dorada Y su pichén de chocolate Su francés bien dorada Ya está siguiendo Ahí quiero ver tío Así A ver La mesa La frente La barriga La barriga La barriga La barriga Bueno pues entonces Hasta acá vamos a dejar este video de hoy Muchas gracias a todos por ver el video hasta el final Y pues detrás de cámara está la fuente confiable Sin más que decir ¿Qué pasa Tacha? Que pasa Tacha Que me que te revistas allá De una vez Me gusta cuando empezas y cuando terminas el video ¿Por qué? Leí con frases únicas Nos vemos hasta la próxima